El alineamiento del Ministerio de Seguridad, canalizado a través de la Jefatura de Policía, está el Regional Norte a cargo del Comisario General Beltrán Gustavo. Se realiza en día de la fecha el operativo, jurisdicción de Tafi Viejo, conjuntamente con la motorizada, liga de investigaciones y personal de las comisarías jurisdiccionales. Con el personal asignado se van a hacer recorridos y puntos fijos. Todo va a estar a cargo de la Unidad Regional Norte. Tenemos afectados más de 100 efectivos policiales que son de las comisarías de acá de la Unidad Regional Norte. Continuamos nosotros con los operativos que son todas las semanas.